Primera oportunidad, 10 por avanzar. Dale, dale. ¿Y el pantelado? Eso es, quítalo, quítalo. ¡Fuera! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vaya en la conversión! Así que Jaguar se queda con 18 puntos. Borregos Puebla, 8. En este tercer cuarto, categoría Tauros. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, con esa conversión, el marcador Play Pro en el cuarto cuarto se pone... 26 para Jaguares Ojo de Agua, 8 para Borregos Puebla, en esta categoría, Tauros, en FADEMAC. ¡Gracias! 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 ¡Sube! El partido se termina. Marca de Rplay Pro. 26 puntos Jaguares. 8 Borregos Puebla en esta categoría Tauros. Esto ha sido todo en la semana 2 de la temporada 2014 en FADEMAC Aguares 26, 8, Borregos, Puebla En esta categoría Tauros ¡Gracias!